El productor se encuentra en una etapa de remisión, luego de que en 2017 anunció que se le detectó la enfermedad Memo del Bosque Foto, agencia reforma el amor que le tiene el productor Guillermo. Del Bosque a su esposa Vika Andrade y sus tres pequeños Luca, Luna y Coral fue la clave para aferrarse a la vida y superar el cáncer que lo atacó en septiembre del 2017. Del Bosque descartó tener problemas en su matrimonio, como se especuló hace algunos meses. La parte difícil la pasó Vika conmigo. Cuando pasaron las 12 quimioterapias fue fuerte. Yo traté de que no se notara que había un enfermo en la casa, principalmente por los niños. Nunca tuve problemas de matrimonio con Vika, al contrario. Nosotros hemos estado siempre felices y contentos con nuestros hijos, afirmó Del Bosque en entrevista. Hoy, a un año de haber superado el linfoma Hodgkin, el productor comenzó con una serie de investigaciones para evitar que este mal regrese a su cuerpo. Obviamente sigo con tratamientos alternativos porque si ya tuviste una tierra fértil que te pegó, ahora mi intención es hacer todo, para que no regrese y no vuelva. He estado en estudios, revisando con doctores en más investigación ya a profundidad para ver cómo lo puedes bloquear, expresó. Consideró que los excesos pueden influir en el desarrollo de cualquier tipo de cáncer. Yo lo que creo es que a lo largo de los años no tienes las medidas adecuadas de alimentación, te sometes a mucho estrés. El cáncer es una serie de factores que lo pueden desarrollar, pero nunca sabes realmente cuál es el detonante. Al final es una suma de varias cosas, que hice bien o mal, sostuvo el productor, quien trabaja ya en más capítulos de la serie Nosotros los guapos y está en planes de crear nuevo contenido de 100 mexicanos, dieron, junto a Adrián Uribe, por Froilan Escobar. ¡Suscríbete!